¡Andrew! ¡Andrew! ¡No es un juego! ¡Andrew! ¡Hazlo de esto! ¡Muy ahora! Probablemente vas a querer ver esto en cámara. Ubicada dentro de la moda de falsos documentales, esta película tiene partes buenas y partes débiles, que lamentablemente en mi caso, hizo que mis hijos no quisieran terminar de verla. La verdad, aunque no hubiera tenido que reseñarla, yo la habría terminado. A mí sí me gusta. ¿Estás rodando? Voy a pegar el agua. ¡Pullo de su boca! Quiero analizar dos facetas de la película Poder Sin Límites. Por una parte está el aspecto de la difícil relación entre el hijo y el padre, que todos hemos vivido cuando asumimos el papel de progenitores, olvidando a menudo que fuimos iguales cuando nos tocó experimentar esta etapa de la vida joven. Por otro lado, la capacidad de mover objetos a distancia, llegando finalmente a la capacidad de volar. En este punto ellos descubren, correctamente, que a gran altura el frío es congelante, porque al ser menos denso el aire, las moléculas gaseosas de la atmósfera acumulan mucho menos energía calórica. Desde el siglo XIX, Freud pensaba que en algún momento del desarrollo humano, el hijo desea eliminar al padre para tomar su poder. Y desde entonces, los psicólogos tradicionales sufren tratando de explicar ese fenómeno. Pero no existe ninguna explicación que se aplique solo a los humanos, porque esto ocurre en muchos mamíferos. Debemos seguir esperando a ver qué ramas profesionales, mejor capacitadas para esto, como la biología comparada y la psicología evolutiva, nos resuelven este dilema. En todo caso, la película muestra un fenómeno real en este tema y en las estupideces y agresiones tan propias de los adolescentes. Por otra parte, la capacidad de mover objetos a distancia sin contacto físico de algún tipo nunca ha pasado la prueba del método científico. Todos los casos que se han evaluado de manera cuidadosa han resultado ser trucos simple magia. Desde el punto de vista de la ciencia, los jóvenes de la película se quedan, al menos por ahora, sin sus superpoderes.